Yo me considero una supermamá minuto porque he criado tres hijos. Para mí una supermamá uniminuto es la que a pesar de todas sus ocupaciones, estudio, trabajo, siempre brinda tiempo de calidad a sus hijos. Estoy feliz porque yo soy mamá, soy abuela y soy viceabuela. Les brinda valores y los amo mucho. Entonces pues yo no trabajaba, pero me tocó porque el papá de mis hijos falleció, entonces me tocó trabajar para sacarlos adelante. Bueno, una supermamá es estar pendiente a que no les falte nada, estar pendiente a las tareas. Y pues los apoyo en lo bueno y en lo malo. Yo tengo seis hijos. Estoy muy feliz porque tengo mis seis hijos. Mis hijos me quieren, mis hijos me adoran. Tengo 22 nietos. Tengo siete bisnietos. Y estoy feliz con mis nietos y estoy feliz con mis siete bisnietos. Yo me siento feliz de ver a mis hijos que han prosperado, que han sido alguien en la vida. Esta campaña de la supermamá uniminuto está invitando a las mamás en general, pero en particular a aquellas que son mujeres que tienen muchas tareas. ¿Quién es la supermamá uniminuto? Una mujer hija de Dios, una mujer que recarga sus pilas todos los días con Dios, una mamá que enseña a sus hijos con ejemplo, que es consciente del poder que tiene la palabra, una mujer que tiene un compañero de vida, esposo o novio, lo que sea, consciente de que la equidad es de los dos, que es un trabajo que se hace conjunto, que nuestro país merece una oportunidad de la búsqueda de la equidad en el compartir día a día, en el trabajo, en la casa, en la sociedad, en la familia. Creo que es una campaña para hombres y mujeres buscando eso, el tema de la equidad y el bienestar de las mujeres que cumplen muchos, muchos roles en la vida. Agradecemos, digamos, la atención que nos prestaron en esta campaña y las invitamos a que se inscriban en el link que les van a ofrecer luego en la web. Al cierre de esta campaña queremos invitar a todas las mamás a que respondan nuestro llamado, a que busquemos la solidaridad y la ayuda mutua, a que nos integremos. El Padre Harold cuando planteó este proceso lo hizo pensando en todas nosotras, en las supermamás del Minuto de Dios, que necesitamos ser fuertes, unirnos, y estaremos justo invitándolas a que se integren a nuestro proceso y estén atentas a la invitación para que estemos juntas y podamos compartir. Gracias.